Hoy sí lo acceden por todo, todo, Reyna Isis. Así es, ya desde hace dos meses necesitamos estar con todos, porque se acerca este 16 de septiembre en la majestuosa arena de México. 81 aniversario donde Reyna Isis va por su máscara, como te lo he dicho, y esta máscara me la tengo que tomar a tu industria. Hace ocho años vi que se respetaron, hoy no, hoy sí se viene a respetar todo. En realidad nunca nos hemos respetado, además de que se dan cuenta toda la gente de que estamos hechas las amadoras y por eso ganamos este gran encuentro. Así que este 16 de septiembre le va a demostrar siete personas. Victoria Agridulce, la noche de hoy, ganan por descalificación. Yo creo que hasta ahorita no me ha importado si he ganado o si he perdido. Lo que sí es que voy sobre el objetivo y ustedes ya saben quién es. Lluvia, parece que ya se le van a las perezas con sexo. Ah, eso ya... Y como lo dejas en Chavilla, pues mucha suerte. Así es, pues ya, ya está, como he dicho, ya está el patrín, ya está todo. Solamente nos queda esperar de aquí al viernes para que ya se culmine esta rivalidad. Así que ya lo saben, los espero a todos este 16 de septiembre, 5 de la tarde, ya la magistrado Tarena México, donde está la mejor lucha libre del mundo. Sí, Lluvia, 5 de la tarde, no es en la noche, es a las 5 de la tarde, ¿verdad? 5 de la tarde, viernes, 7 de septiembre, 5 de la tarde, no falten.